Estoy mentalmente destrozado. Kiko Rivera no puede más. El hijo de Isabel Pantoja, tras haberse sentado por última vez para hablar de su madre, ha decidido tomar una importante determinación. Preocupado por su salud y por la de la gente que le rodea, Kiko echa el freno. No tengo ganas de volver a salir destrozado. Pero, muy afectado por lo ocurrido y por opiniones como la que le lanzó Belén Esteban, el hijo de la tonadillera pone punto y final a sus comparecencias públicas. La guerra, eso sí, continuará en los juzgados. Voy a apearme de todo esto y volcarme en mi música. Ahora, Kiko Rivera ha emitido un comunicado en su cuenta de Instagram después de la que va a ser, ahora sí, su última entrevista para hablar del conflicto que mantiene con su madre. Todo lo que he contado es verdad. Que me he llevado una desilusión tremenda con mi familia. Mi madre, mi tío. Horroroso, afirma apesandumbrado. Kiko no puede más y necesita volver a coger las riendas de su vida. Me afecta a mi día a día, afirma. Tengo mal humor, peleo con mi mujer, peleo con mis amigos, hay veces que no tengo ganas absolutamente de nada. Voy a tomar la decisión de apartar un poco todo esto, centrar mis energías en mi música. Esto no quiere decir que no continúa su enfrentamiento pero lo hará por otros cauces, no a través de entrevistas. Si no miro yo por mí, nadie va a mirar. Enfadado con Belén Esteban. La férrea defensa que hizo Belén Esteban de Isabel Pantoja ha molestado mucho a Kiko Rivera. Nuestra amiga Belén, Zasca, Zasca. Cuando ella sabe que lo que estoy diciendo es verdad, afirma el DJ. A Kiko le enfadó que, conociendo todo lo que ha pasado y tras haber escuchado su testimonio, Belén saqueis la cara por Isabel Pantoja. La colaborador se mostraba exaltada al escuchar lo que la de Paracuellos afirmaba de su madre. Al final es televisión y hacen su espectáculo como ellos quieren, sentencia Kiko en su comunicado. Por mi salud mental tengo que frenar, no puedo más. Gracias.